Técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, realizaron un estudio en Quetzaltenango para analizar si es o no declarado una ciudad emergente y así poder optar a un millonario préstamo para las diferentes necesidades de la población vea. Un grupo de expertos del BID analizan el crecimiento poblacional, la movilidad urbana, el urbanismo, el medio ambiente y el problema de las inundaciones previo a otorgar la clasificación o no de ciudad sostenible o emergente. El programa está dirigido a ciudades que hemos calificado como emergentes, son ciudades intermedias, entre 100.000 y 2 millones de habitantes y ciudades que están creciendo muy por encima de la media nacional, tanto desde el punto de vista demográfico como desde el punto de vista económico. Quetzaltenango es una de estas ciudades y hemos entonces decidido trabajar con ellos. Esta visita de ahora es el inicio del desarrollo de lo que es la primera gran etapa, es la etapa del desarrollo del plan de acción, plan de acción que va a contener las intervenciones estratégicas priorizadas que hay que acometer para poder mejorar la calidad de vida de los habitantes de Quetzaltenango. Durante cuatro días se realizarán visitas en diferentes puntos de la ciudad, mesas de diálogo y así esperar que en un futuro se pueda recibir un millón doscientos mil dólares. Inicialmente ellos han ofrecido un millón doscientos mil dólares para poder empezar a hacer toda la planificación. Mentalmente a la mejora de las finanzas, al ordenamiento territorial y al mejorar la vulnerabilidad y lo que le llaman la locomoción interna, o sea tanto el transporte como las vías de comunicación en automóviles, etc. Luego de este primer estudio se espera que para los próximos meses la ciudad reciba el apoyo para ser una ciudad emergente y así solucionar los problemas que aquejan a los quetzaltecos. Por Una Guatemala en Paz, Oscar de León. Vamos a una pausa, al regreso capturan a dos hombres cuando intentaban saquear comercios en San Pedro Zacatepec.